hola 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 si estamos aquí un nuevo vídeo y soy ayan albert classic y bueno aquí vamos a checar las unidades del juego de metal defense a nivel 30 como les había prometido me costó mucho desbloquear al helicóptero de la armada y apenas me acaban de dar al y coca bueno en general morden dispersión de coca y bueno vamos a hablar de ello ahorita de nuevo empezamos con elefante slug batería una buena unidad si se cobre bien el hp a nivel 30 de 10.000 y lo que destaca eso es eléctrica bueno una buena unidad la verdad bueno ya estamos de regreso aquí me llamaron y bueno hay que contestarlo ok la cinta unidad es robot anillo a nivel 30 es un hp de 12.750 una buena unidad igual que sí que si se cubre bien hace un buen daño pero lo que no me gustó fue su producción muy lenta está muy exagerada para hacer una unidad y demasiado ap no la unidad que me gustó fue el camión paracaídas y que está muy bien anivelada y se puede spamear y no sé es una unidad muy como les diré muy molesta en pocas palabras su hp a nivel 30 es de 13.000 wow su producción es lenta pero lo que destaca es su especial y su ataque que es lo mismo bombardea a una no sé a todas las unidades aéreas y jefes aéreos les hacen mucho daño es una buena unidad ok sin tu unidad que me acaban de dar el general morden versión de coca un hp de 15 mil a nivel 30 no ves y una p de 950 movimiento lento proxión muy lenta ataque estándar cance largo y ataque especial alcance muy largo en este no les vi sus especificaciones en este no les vi sus especificaciones y su especial y por último el helicóptero de armada estándar un hp de 17 mil 500 a nivel 30 ap de 700 movimientos normal producción muy lenta un ataque especial largo y ataque están bueno ataque estándar alcance largo y y ataque cuerpo a cuerpo y ataque especial las dos unidades me gustaron pero más el azulito y bueno por lo que leí es de que este versión este morden pues retrocede al daño y no alcanza a dar su especial y otra característica es de que cuesta mucho de ap o sea que sería un desperdicio para su hp que tiene pero de que resiste un poco si resiste tiene una buena defensa en eso pero si dura pero le hubieran puesto un poquito más pero es solamente eso y este la verdad si me gustó su ataque todo me gustó de esta unidad a considerar es una buena unidad aérea se podría combinar con hidro y harían una fiesta que después termina en cinco días bueno no habrá misiones no habrá batallas wifi versus porque todavía no en serio no todavía no tengo mis unidades al 100 pero bueno ojalá que les haya gustado esta pequeña información suscríbanse al canal ya somos 58 gracias en serio muchas gracias por compartir el último vídeo llegó a 300 bueno a más de 300 vistas se los agradezco la verdad mucho yo soy ayan albert classic y nos vemos en otro siguiente